No lo sé 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 Si toca pa'niles Aplieta bien No lo sé Perdón Es que me ha... Eso sobre el hecho de pollo No lo sé 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 What the fuck What the fuck Es que cuando he visto No te lo habéis dicho, esto es una mierda Pero es que, madre mía What the fuck What the fuck What the fuck Oh my god Oh Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god What the fuck 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 Oh crap descartan te lo he dicho este es el micro puesto tío lo he puesto porque pasaba algo ha sido el puto no uspa tío le da por la frente mira a ver le da por la vaina yo estoy nerviosísimo te lo juro a ver son 200.000 a ver si es eso es uno